Nosotros también investigamos el caso de Norte, que ya está en su fase final. Creo que la semana próxima ya damos a los denunciantes la respuesta. Y también hemos estado investigando el caso de Opti, que se concluyó y se le entregó a la periodista el resultado. De manera que nosotros estamos investigando algunos casos anónimos, pero como son casos anónimos, no los damos a conocer. Gracias por ver el video.